¿Cómo se puede mantener la higiene y limpieza a la hora de manipular alimentos? Después de cambiar los pañales a los bebés o a las personas enfermas, después de tocar basuras, después de tocar mascotas que podamos tener en casa que habrá que intentar que no entren en la cocina. Las manos hay que tenerlas limpias siempre. Y luego habrá que tener mucha higiene tanto en el pollo de la cocina, en el ambiente en general, en los platos, en los cuchillos, en el bloque que utilizamos para cortar los alimentos, mucha limpieza e higiene. ¡Gracias!